Eso representa muchísimos más pacientes de lo que otros hospitales como el San Juan de Dios, el Calderón Guardia y otros hospitales regionales atienden anualmente. Ese comportamiento curiosamente disminuyó levemente alrededor de unas 7 mil consultas cuando se empezaron a abrir nuevos eváis en el centro. Cuando se abrió el eváis de San Andrés, se abrió la vespertina de Villaligia, se abrió la vespertina de Palmares. Sin embargo, cayó pandemia, volvió pandemia y lo que volvimos a ver después de ese periodo es que nuevamente empezamos a tener una gran demanda. Solo por darles un ejemplo, en el año 2023 tuvimos 178 mil solicitudes de atención en nuestros servicios de emergencias. En lo que va del año, tenemos 71 mil 272, nosotros manejamos más o menos entre 450 y hasta 700 consultas todos los días. Como lo explica el jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Escalante Pradilla, el doctor Carlos Arguello, la cantidad de personas que se atienden al día se encuentra entre las 400 y 700. Los datos fueron dados a conocer en un informe presentado a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costalicense de Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel. En los servicios de emergencias no solo atendemos los pacientes una vez, sino que a veces es necesario aplicar algún tratamiento y volver a ver a ese paciente varias veces. Si sumamos lo que vemos de pacientes entre una vez con las subsecuentes, vemos que en el 2023 dimos 446 mil 859 atenciones. Un número enorme, dificilísimo de manejar. Y en lo que llevamos del año, llevamos 157 mil 574 atenciones totales. A eso hay que sumarle la complejidad a un servicio de emergencias, donde normalmente siempre tenemos que dar muchísimas atenciones urgentes. Por ejemplo, en lo que va del año ya hemos atendido 211 salas de shock, pacientes gravemente enfermos que requieren atención inmediata porque tienen en peligro inminente su vida. Hemos hecho 278 mil 883 procedimientos que son requeridos para la atención de este montón de pacientes. Y sin embargo, pese a todo eso, nuestros tiempos de espera digamos que son más o menos aceptables y los esperados y comparables con otros servicios de emergencia del país, gracias a las buenas acciones que hemos tenido y al apoyo que hemos tenido de nuestras autoridades. La atención en este lugar se da por colores según la gravedad. Los tiempos de espera esperables, por ejemplo, para los de categoría azul, anda como por 15 minutos, nosotros andamos como por 18. Los rojos andan entre 15 y 30, entonces digamos que ahí nos mantenemos en el margen. Los amarillos de manera ideal deberían ser menos de 30 hasta 45 minutos, digamos que por ahí estamos. Y los que obviamente siempre duran un poco más en atenderse son los verdes y blancos. Que este gran grupo de pacientes no son el objetivo de los servicios de emergencias. Esos son los que deberían ser atendidos en un primer nivel, los que deberían de ser atendidos en una consulta externa. No obstante, en vista de que nosotros no tenemos un área donde poder referir a estos pacientes, porque no hay una consulta de urgencias a nivel local, hemos tenido que asumir todo este histórico. Vean que aparte de eso, durante este año, en lo que va del año, ya hemos recibido 5.506 referencias, lo que es un número enorme. A través del servicio de emergencias, en lo que va del año, hemos hospitalizado 3.493 pacientes. Hemos tenido 2.952 casos en observación, pero pese a todo eso, los índices de mortalidad, de reingreso y de ausentismo, digamos que son bastante aceptables. El servicio de emergencias, alrededor del 5% del total de todos los pacientes que nosotros tenemos en el servicio, tienen estancias un poco más prolongadas, de 24 o más horas, hasta varios días o inclusive varias semanas, en espera, en este caso, de un cupo en hospitalización. El servicio de emergencias cuenta con una capacidad para albergar hasta 49 pacientes en dos áreas de observación destinadas para dicho fin. A partir de marzo, la sobresaturación empezó a ser la costumbre, teniendo de manera habitual entre 85 y 126 usuarios en observación, de forma simultánea, lo cual sobrepasta hasta un 252% las capacidades del lugar. Contarles que nuestro servicio de observación es bastante grande, nosotros tenemos 49 camas distribuidas en dos áreas y eso incluye también áreas de aislamiento. Desde enero y febrero, digamos que empezamos a tener un proceso de sobresaturación importante, teniendo hasta 50 camas adicionales a esas 49 que tenemos. Sin embargo, desde el mes de marzo no hemos tenido ni un solo descenso. Tenemos de 85 pacientes hasta 126 pacientes en espera de una cama. Si lo comparamos de que la capacidad del hospital anda alrededor de 220 camas, entonces hablamos de un 50% adicional que está esperando en emergencias un cupo para hospitalizarse. A través del mecanismo de sobresaturación y de declaratoria de plétora, hemos estado haciendo algunos reportes en los días que excepcionalmente hemos tenido más colapso, cuando hemos llegado a nivel 3, lo que significa es que ya no solo tenemos donde ubicar pacientes, ya se nos acabaron las camillas, ya se nos acabaron las sillas, sino que además tenemos bloqueadas las salas de shock. Es decir, en esos días en concreto no teníamos ni siquiera donde atender una emergencia en algún momento dado. Bueno, afortunadamente el hospital ha tratado de ser más eficiente, ha tratado de mejorar y vean que por suerte no han sido tanto los días pese al gran, 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 gran volumen de pacientes que tenemos. La saturación del servicio de emergencias genera un elevado riesgo de infecciones intrahospitalarias a los pacientes en espera de cupo y los pacientes que consultan tanto en inhaloterapia como en pre-observación. A la lista se suma que se pierde la privacidad en áreas funcionales como las áreas de procedimientos y salas de shock, un elevado riesgo de error humano ante la exagerada cantidad de pacientes y aumenta de manera importante el requerimiento de insumos. Todo eso se da por el gran número de personas que no son atendidas en el primer nivel de atención y no hay servicio de emergencia en el área de salud de Pérez Celedón.